Hola amigas lindas, muy buenos días y bienvenidas a otro nuevo video Tantas cosas han cambiado amigas desde que les actualicé la vez pasada Entonces estoy aquí donde mi mamá lleve mi pequeña once de maquillaje porque casi ya no uso mucho maquillaje So, les voy a mostrar los productos que tengo Me voy a estar maquillando y contándoles todo sobre mi vida ahora Les voy a empezar con, creo que es el más fuerte que todos Me preguntaron que qué pasó con Miguel, dónde anda En verdad se unó el ejército de Estados Unidos Y sí amigas, Miguel ya se fue, se unó el ejército, si ven sus videos sabrán que se unó el ejército de Estados Unidos Yo sabía de eso, habíamos hablado de eso Y él decidirá qué quiere contarles Sí, les tengo unos pequeños videos del día que se fue Nos fuimos todos, fuimos mis papás, mi mamá, mi papá, yo y Rosalía Nos fuimos todos, so teníamos que dejarle en como un tipo de oficina De los militares y de ahí lo llevaron a donde se tenía que ir So, en la mañana, nos levantamos todos tempranos Fuimos donde mis papás, aquí ya estaba Miguel Y le hice su desayuno Mami, bye, mami, bye, chú ¿Qué? ¿Dónde está el papá? Yo sandé en mi casa Y yo creo que lo hice realmente Yo sandé este Porque estaba en mi casa Porque eso es en mi casa ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? ¿Y has roastado? ¡Dónde está el papá! Oh, esa la 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 la... ¿Danyes? 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 ¿Qué es lo que pasa? Pusha, pú. Es clean. The clean animals are right here. The clean animals are right here. What is going to be next? Simpa. Simpa. And from there we went all in the car to a military office. We had to leave. We were about a hour there. And we had to leave. Hey, what are you doing? Okay, bye bye. Fue algo triste y emocionante a la vez porque ustedes saben trae muchos sentimientos hacer algo así, pero esperamos en Dios que sea todo en su voluntad. Y para bien. Obviamente Rosalía no entendía, pero sí estaba como, no entendía por qué papá se iba en otro carro y nosotros en otro. Pero ahora ya está tranquila. Ella sabe dónde está su papá, sabe que la quiere mucho, sabe que él va a volver. So, siento que nos fue lo mejor posible. Trataré de contestar las más preguntas que puedo, amigas, y hacerlo rapidito. Megan, dice, man, ¿por qué no le hablas a Rosalía en español? El inglés, obvio, lo aprenderá. Recuerda que tu hija tiene familia hispana y no es susto para ella. Creo que dice, no es susto para ella que solo le hablo en inglés. Yo a Rosalía le hablo en los dos idiomas. Le hablo en inglés y le hablo en español. Habla con su papá, él habla español. Obviamente haré mi mejor esfuerzo. No haré nada para que no hable español. Pero eso es algo de todos. De todos, toda su comunidad de Rosalía que habla en español que tienen que ayudarla. Yo tengo muchas responsabilidades como madre y muchas cosas sí caen solo en mí. Pero siento que eso no solo cae en mí. Y primeramente Dios, ella sí hablará los dos idiomas porque siento que es algo tan útil el día de hoy. Siento que muchas personas en Estados Unidos hablan no más un idioma. Y nos conviene mucho más hablar dos, tres, cuatro idiomas. ¿Qué hacer con niños de 2 o 3 años? Ideas. Oh, me encanta, me encanta esa pregunta porque sí tengo bastantes ideas. Casi con Rosalía no la llevo a lugares, like, regular, lugares normales quizás, para ir con niños, like, we don't go to trampoline parks or play places. Pero sí la llevo bastante a parques afuera. La llevo en la naturaleza, a diferentes campos, a ver animales. Siento que a su edad de ella aprende de todo, de todo se aprende. Hasta si estamos en un parque, en el bosque, si estamos, vamos a un campo a ver los animales. De todo aprende a esa edad. Y trato de estar siempre afuera. Yo tengo la idea de que no existe la temporada mala. No existe clima malo, solo ropa inadecuada, like, inadequate clothing. Aquí donde vivo hay un montón de frío de veces y nos vestimos con como tres camisas de mangas largas y suéter y chaqueta y pantalones contra nieve, contra agua. Ustedes saben, botas, gorras, gorros, algo que tapa la cabeza y solo se salen tus ojitos. Siempre trato de estar afuera y siento que es lo mejor a esa edad. Algunos me preguntaron si recomiendo que los niños vean tele o... Básicamente, ¿qué recomiendo y qué hago con Rosalía? ¿Tú sabes mejor para tu familia? Hay gente que dice, no, cero tele. Hay gente que los dejan ver tele todos los días. Solo tú sabes lo que es mejor para tu familia. Pero sí su peatra dice que menos tele posible y yo mi pensar solo es de acuerdo con eso. También lo que nos conviene como familia. Ustedes saben, yo estoy sola con ella y de veces necesito terminar de hacer unas cosas o necesito solo un break, un descanso, necesito hacer algo sin interrupciones y está bien. Nosotras, lo que es mejor para nosotras es que ella no ve tele de día. Nunca le doy el teléfono, no tiene tablet ni nada de eso. Pero sí en las tardes antes de dormir puede ver de media hora a hora hasta una hora, sí mucho una hora de tele. Solo como de 6 a 7 de la tarde porque ahora ella duerme tipo 7, 7 y media. Hay días donde no ve nada y hay días donde sí le doy ese tiempo. Amigas, perdón, es que no puedo hacer mi delineador y hablarles a la vez. Si es algo que está estorbando tu paz, estorbando tu vida, pues tú como madre tienes ese poder dentro de ti. O sea, nunca es tarde y siempre hay momento en decir ya basta. Solo porque, ay, pero siempre los deje tele desde chiquitos o puede ir con cualquier cosa. Siempre celebramos Halloween, ¿cómo se los voy a quitar ahorita? No, tú como madre tienes ese poder y responsabilidad. Dice, siempre fuiste cristiana. Y otros me preguntaban como de qué iglesia pertenezco. Sí, yo siempre crecí en una familia cristiana. Mis papás son cristianos. Antes pertenecí a otra iglesia, el que va donde mis papás. Y es una iglesia muy común aquí, que también es cristiana. Pero ustedes saben, hay muchas diferentes iglesias cristianas. Yo no pertenezco a este. Sí, voy a una iglesia cristiana. Y no es... Es una iglesia bíblica bíblica. Le dicen una iglesia bíblica. Cuando yo era adolescente. Pues no solo de la iglesia, pero de Dios. Casi no les he contado de eso nunca. Pero es una gran parte de mi testimonio, de mi historia. Y me encantaría compartírselo algún día. Pero voy a esperar el momento en que Dios me diga. Pero sí me alejé y me caí en cosas con personas que no debía. En cosas que no debía. Y me arrepiento mucho. Y siento que... No sé, de veces pienso, quisiera que mi familia fuera más estricta. O que yo sabía más de las cosas de Dios. O yo iba a la iglesia y sabía de Dios, pero no tenía una relación personal con Dios. Porque a lo difícil tuve que aprender cómo el mundo nos daña. Pero no sé. Ustedes, yo sé que hay muchas mujeres que son más grandes que yo. Que tienen más experiencia como madre y como cristiana que yo. Me encantaría saber ustedes. Porque yo pienso mucho en eso en mi crianza de mi hija. Quisiera que haya un solo camino que podamos tomar. Y si haces eso y eso y eso, tus hijos van a seguir con Dios. Y no lo van a olvidar de él. No van a abandonar sus mandamientos. Pero hasta yo por un tiempo abandoné sus mandamientos. Pero solo trato de hacer mi mejor esfuerzo. Es algo que siempre pienso. Siempre oro. Siempre le pido a Dios como hacerle el mejor ejemplo para mi hija. Para que sigan las cosas de Dios. Dios nos da a todos nuestro free will. Digo lo único que puedo hacer es ahorrar. Pero la verdad es lo mejor que puedo hacer también. Es ahorrar. Yo sé, amigas. Algo que he empezado últimamente es que tengo un libro. Apenas hoy empecé eso. Literal, recientemente empecé. Tengo un libro donde apunto. No mis oraciones, todo, todo, todo. Pero apunto mis prayer requests. Como si conozca a alguien enfermo. O si digo de verdad, Dios. Quiero esto. O necesito esto. Lo apunto. Y ya hoy, amigas. El mismo día vi uno cumplido. ¡El mismo día! Y es increíble. Ahora voy a contestar unos rapidito. Porque ya terminé mi maquillaje. Me siento bien. Me siento bonita. ¿Sigues trabajando? Sí, sigo trabajando. Trabajo dos o tres días de la semana. Trabajo dos días de la semana fuera de casa. Tu bebé habla bastante. Habla bastante. ¿Qué hiciste para quitar tu acné? Tengo todo un video de eso. Pero básicamente limpie todo lo que como. Lo que uso. Los productos que uso. No. Trato de comer lo menos posible con químicos. Como preservatives. Anything artificial. Anything pre-made. Pre-packaged. Cosas que ya están hechas. Básicamente solo compro ingredientes. Mis amigas saben. Mi familia saben. Si llegas a mi casa. No esperas que yo tengo bolsas de recitos. Y todo y todo eso. Tengo ingredientes. Si quieres comer algo. Vamos a tener que cocinarlo. Porque no tengo cosas como instantáneas. Mi hija cumplió dos años. Dice. Y trato de enseñarle español. Pero siento que la confundo. Tips. No tengo tips. Yo antes de que nació Rosalía. Decimos. Vamos a hacer eso y eso y eso. Y vamos a aprender los dos. Y la verdad. Pues para mí. Fue más difícil de que imaginé. So. No tengo tips. Pero creo que es normal que se confunda. Creo que hay muchas personas que tienen consejos. Y solo dicen. Haz esto. Y haz esto. Y haz esto. Pero cada niño es diferente. Y entonces. Si se confunda tu hijo. Solo haz lo que es mejor para tu hijo. En este momento. Ese es mi tip. Ay. ¿Cómo haces para tener ese cabello hermoso? Mi amiga me lo acabo de cortar. Y siento que mi pelo brilla más. Cuando está recién cortada. Como pueden ver. Me vi. Capas y todo. Pero. Lo lavo solo dos veces a la semana. Y siento que eso ayuda. Quisiera darle un hermanito a Rosalía. Siempre ha sido mi angelo. Tener una familia grande. Con muchos hijos. Pero. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe. Cómo va a ser. Tienen que cambiar muchas cosas. En mi vida. Para darle un hermanito. Pero. Nada es imposible con Dios. Creo que hasta aquí. Voy a dejar este video. Amigas. Ojalá. Y les pude actualizar. De mi vida. Ya podemos seguir adelante. Y siento que. Me conocen de nuevo. Las quiero muchísimo. Amigas. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video.